Ejemplo muy, muy, muy bueno de lo que es la corchea y la negra. Aquí tengo el bombo o kick, que es el sonido profundo de una batería. Y el snare, o en español se le dice redoblante, caja también. Y el compás es de cuatro cuartos. Eso quiere decir un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, si yo voy a contar un, dos, tres, cuatro y hacer una palmada o aplaudir en el redoblante, el que está acá abajo. Eso quiere decir que en el uno yo no voy a aplaudir, en el dos voy a aplaudir, en el tres no voy a aplaudir porque hay un silencio y en el cuatro voy a aplaudir. Por ejemplo, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me imagino que como yo lo estoy haciendo acá, tú también en tu casa lo estás haciendo. Esperamos. Entonces, vamos a olvidarnos de este y solamente... Ok, aquí está. One, two, three, four. One, two, three, four. Palmadita, por favor. One, two, three, four. Pero vamos a agregar otro elemento a esto. El sonido profundo del bombo o kick. Pero en este caso el bombo, en lugar de hacer... Perdón. Un, dos, tres, cuatro. Va a estar tocando corcheas. Eso quiere decir un y... Silencio. Tres y cuatro. Un y, silencio. Tres y cuatro. Un y... Entonces eso quiere decir un y dos, tres y cuatro. Un y dos, tres y cuatro. Lo interesante de este caso es que en el silencio que hay aquí en el número dos del bombo, el redoblante está haciendo algo. Mientras el redoblante está haciendo algo, aquí hay un silencio. Y mientras el bombo está sonando el un y, tres y, el redoblante tiene un silencio. Vamos a escuchar eso un momentito. Un y dos, tres y cuatro. 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 Ahora viene lo bueno, porque esto se va a poner interesante. Vamos a poner una canción que todo el mundo conoce y todo el mundo hace la palmada y toda la cosa. Y así puedes practicar en tu casa con la canción el conteo del un y dos, tres y cuatro. Un y dos, tres y cuatro. Ok. Les presento a una de las mejores bandas de rock and roll de la historia. Un y dos, tres y cuatro. 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 We will, we will rock you. Sing it. We will, we will rock you. Uh, se me pararon los pelos. Ok. Si tienes la grabación, por favor, practícalo con este ritmo. Puedes escribir en tu cuaderno. Un y dos, tres y cuatro. Como está escrito en esta partitura o en este ejercicio. Eh, y qué más te voy a decir. Bueno, disfrútalo. Esto es música. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo mucho. Y bueno, vamos a celebrar Queen. Goodbye. Bye. 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 Bye.